¿Qué onda, pichos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos hemos dejado caer acá hasta Café Albania, señores. Un lugar lleno de deportes extremos, comida, gastronomía nacional y sobre todo una grata experiencia que no va a poder encontrar en otro lugar más que acá. Bueno, gente, vamos a pasar aquí. ¡Qué mal! ¡Estoy cagada! ¡No quiero ir para abajo! Aquí estamos en Apaneca, Apaneca, Apaneca es usted. Estamos exactamente acá en donde está apareciendo ahí en Google, ahí la ubicación. Y detrás de mí se encuentra la entrada de este increíble lugar, allá por donde ustedes ven. A esa muchacha que está allá, miren, es mi sobrina o algo así, creo yo, de familia mía. Han venido unos familiares de Estados Unidos que les voy a presentar al rato. Pero mientras, vamos a conocer más de esta aventura que estamos viviendo acá en El Salvador, exactamente en Apaneca, señores. Creo que la entrada tiene un costo de 5 dólares y eso es canjeable. Si usted quiere hacer deportes extremos, puede dar su ticket con los 5 pesos y darle la diferencia de lo que cuesta el deporte extremo. Esto es lo que no me gusta a mí de estos videos, bicho, van a pagar. ¡Ay, Dios mío! Buenas. Buenas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, Pola de Estados Unidos. ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí tranquilos. Grabando un videíto ahí para una página porno. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada son 5 dólares por persona. El boleto que yo les doy acá lo pueden utilizar ustedes como efectivo acá adentro. El cual pueden gastarlo ya sea en restaurantes, en juegos o la tercera opción entrando en el laberinto. ¿Y más o menos en cuánto oscilan los precios de cada atracción? Empezamos desde abajo. El péndulo, que es el trapecio gigante, se le cuesta 5 dólares. El tobogán, el más largo de todo El Salvador, ese le cuesta 10 dólares por persona. La bicicleta aérea y la tabla de surf van sobre una línea y pasan por encima de lo que es el laberinto. Ese le cuesta 10 dólares cada uno también. Y el canopy o tirolesa, ese le cuesta 13 dólares. Ok. Bueno, démosle con todo. Entonces voy a pagar aquí mi entrada. Y yo la verdad, bicho, vengo dispuesto a todo. Miren, yo no soy mucho de deportes extremos porque la verdad a mí los huevos se me van para acá. Entonces no me gusta mucho, pero voy a probar yo a ver qué tal. Así que intentémoslo, pues si una vez tiene que pasar en la vida. Si me voy de hocico, me muero, pues por lo menos va a quedar el recuerdo, ¿verdad? El videíto. No, va, todo es seguro, va. Todo es seguro. Bueno, con permiso. Pasen adelante. Gracias. A ver cómo es el vacil aquí. Vive la aventura con nosotros. Ay, ese es el primero. Tu madre. Y yo me voy a tener que tirar de eso. Ah, no, ese es el péndulo. Bueno, gente, miren, justamente arriba de nosotros está una persona a punto de tirarse del péndulo. Que es, pues, una especie de columpio humano, ¿verdad? Donde se tiene que lanzar solo con la protección del culito y lo demás. Que déjame el hijo y la gran puta. Hijo y la madre. Señor Jesús de los cielos, santo padre celestial. Bichos, antes de tirarme de ese volado, vamos a entrar al laberinto antes. Aquí está, le voy a presentar a mi tía. Vení, presentate aquí. Hi, motherfuckers. Hi, people, ¿cómo están? Ah, ya habla inglés, gente. Vamos, 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 venga. Mira, yo honestamente, ¿a vos te gustan las cosas así extremas? Dios mío, a mí no mucho, la verdad. Bueno, bichos, acabo de ir a comprar mis tickets y supuestamente tengo entendido que van en secuencia. Me compré primero el canopy para poder tirarme de acá, de todo este lugar. Y luego voy con la bicicleta que va por el alambre y luego voy por el tobogán. Yo realmente no me gusta hacer estas mierdas porque soy de verdad que me da miedo. Pero digo yo, bueno, tengo que enfrentarme con este miedo más de alguna vez en la vida. Así que, cámara se va a quedar por acá y voy a proceder a grabar todo desde la GoPro. Así que deseenme suerte. Nada más. Ok. Bueno, antes de comenzar, bichos, te hacen aquí firmar un acuerdo. Por si acaso te va de hocico, pues más o menos toda la responsabilidad. Y tu pierna de izquierda. ¿Acá? Sí. ¿Cuánto dura el trayecto este, bichos? ¿Cuánto dura el trayecto este, bichos? ¿Cuánto dura el trayecto este, bichos? Depende del grupo que vayamos. O sea, más o menos los... Bueno, gente, ya tenemos el equipo para protegernos, para cuidarnos, por si nos caemos de hocico. Así que... ¿Ya voy a regresar, bichos? Sí. ¿Qué onda allí? ¿Qué dices, bichos? Al suave. Bueno, gente, la verdad es que... Como yo les había dicho, yo no tengo mucha experiencia en este tipo de cosas. Pero uno se tiene que quitar el miedo, la verdad. Ok, allá va mi brother. ¿Qué voy yo, gente? Gente, honestamente, estoy algo cagado, les voy a decir la verdad. No sé por qué me da como miedo. No sé por qué, la verdad es que nunca he tenido como tipo un trauma aquí en... Las cosas así de... Como les explico, en las alturas. Pero no sé por qué uno tiene como ese miedo. ¿Por qué le tendrá alguno miedo a las alturas, bichos? No sé. A ver, bachas. Siempre da miedo. Son culeradas esas, bachas. Espérate, y por favor, sobre el banquito. Ahí está. ¿Cuál es tu mano fuerte? ¿Derecha? Ahí está la derecha. Chévere. O sea, esta mano va a ir acá, todo el tiempo, sin quitarla. Ok. Y tú otra acá, intenta llevarla acá. Ok, acá. Para frenar, solo con esta mano que lleva sobre el cable, solo vas a hacer presión hacia abajo. Para ir disminuyendo la velocidad. Ahí lo importante es que no te soltees. Va. ¿Listo? Espérate. Déjame ver. Ok, ya, dale. Esto, verga, gente. Órale. Por el sedí, por favor. Por el sedí, por favor. Ok. Ok. Bien, bien, bien. La verdad es que bastante seguro, gente. O sea... No da miedo, la neta. Sí, ahí va él. Se siente bien, gente. Un poco de culía al principio, pero tranquilo. La realidad. Relajado. Miren, gente. Sobre todo acá, la belleza de todo esto que se ve aquí es invaluable, la verdad. Muy lindo todo. Como el trato de ellos, la responsabilidad. Es bonito si se dan cuenta, vienen hasta niños. Eso es lo que más me sorprende, que los niños vengan a echarse de este vacío tranquilamente. Igual, con manos fuertes todo el tiempo sobre el cable. Ok. Y la otra mano igual en la puerta. Acá. Ok. Este acá abajo? No, este acá y tu otra acá. Va. Igual, este cable es más rápido, entonces te recomiendo que a mitad de cable empiezas a hacer más freno. ¿Listo? Lo importante es no soltarte. Ok. Dale. No, 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 no. Falta todavía, gente. Fuck. Bueno, esto estuvo otro pedo, gente, la verdad. Esto estuvo... Al suave, al suave. Puta, yo le tenía gran miedo a esta onda, bro. Pero es bien al suave, bro. Es que una vez, fíjate que tuve una experiencia que en Guatemala tuve que irme de una montaña a otra. ¿Ya has visto ese? No, nada. Te subís de una, vas al pico de la montaña y te vas así de... Puta, pero me puse a cagar, man. Pero aquí me siento más seguro, la neta. Puta, gente. Pero sí se siente el cerotazo un poco, o sea, de lo lejos que es, gente. La verdad es que está... Está un cacho lejos. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien. ¿Te sientes genial? Sí. Sí. ¿Cuántos años eres? Cuatro. Cuatro años. ¿Y de dónde estás? No sé. Ey, hermano, ¿qué pasó con tu pierna? No sé. No sé. ¿Dónde está? No sé. No sé si está tan rápido, pero sí está chévere como el tour que te dan ellos a través de todo el lugar, porque si ustedes ven desde acá se puede ver todo el deslizadero. Acá hay otro también. Es doble, o sea. O sea, que después de que se tiran de allá, se tiran de ahí también. Esta es la segunda parte. Ah, órale. Ok. Inicia en la parte de arriba. Ajá. Ya me voy a tirar yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué pedo! Bueno gente, este sí estuvo más largo Estuvo chévere La experiencia es como bien cool O sea, no es tan extrema como parece Creo que cualquier persona de cualquier edad Podría venir a pasarlo Y pasarla bien Todos tienen que quitarse el miedo realmente Si se dan cuenta ahí Gente, vienen niños Bueno, aquí obviamente el muchacho que tiene 4 años ¿Qué más le puedo decir? Y la verdad es que ha estado chévere No sé por qué a uno se le sube la adrenalina gente De verdad que se le sube a uno Como la emoción, ¿sabes? Bueno gente, ahora tenemos que subir todo esto Con un poquito de No sé cómo se llama cuando te da como eso de la altura Bueno, como yo les prometí gente Compré el equipo este para Poder vivir la experiencia extrema De todo lo que El Salvador te ofrece Y le estamos sacando provecho gente a la GoPro Y la neta es que Se ve bien Bueno gente, vamos a pasar aquí Gente, ¿qué estoy haciendo con el video? Gente, si pudieran ver todo lo que Yo estoy bien Yo estoy bien Bueno, es fácil Da un poco de miedo La verdad Aquí creo que ya es más fácil Uff 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 Gente, esto no No es Lo mío Definitivamente no Aquí va a frenar cuando vayas llegando Siéntate por favor y levante mi pie ¿De arriba? Sí, sí, sí Sorry Uff 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 Ya se me di vuelta Casi la calle Uff 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 Este es el deporte extremo Uff 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 Ok Solo no puedes ir rápido Vas a llevar un pedaleo constante Uff Uff Siempre vas a ir sentado en la bicicleta Uff 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 Llegó la hora Uff 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 Más que pedo Uff Como malo Gente miren literalmente todo lo que yo estoy viendo Gente what the fuck Siente tu madre Uff Uff Gente si esto se llegase A zafar Que puta cagazón Uff Uff Gente Gente No No gente no 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 Ya es tejida y vuelta Gente se siente como que se balancea Gente se está balanceando demasiado Gente literalmente Estoy cagando Estoy cagando No quiero ir para abajo No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Gente vean ustedes Yo no No quiero ver No quiero ver Gente voy cagadísimo Tu madre Más que como puta funciona la mecánica de esto Come mierda Pues bajate ¿Por qué se balancea tanto? Es porque digamos a mitad de cable no está la misma tensión A principio y final Jue la gran puta Entonces el cable tiene que tener una media curva a la mitad Ajá Ahí es donde se te mueve Gente no es posible ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Gente si yo soy la persona más miedosa del mundo literalmente Voy cagadísimo gente Voy Voy corriendo Sin detenerme Voy al baño y no hay papel Vamos que ya llego Vamos santo padre Qué feo Gente demasiado Demasiado se siente cuando va en medio uno Le dan ganas de cagar Solo me queda uno más El tobogán No hago lo demás porque neta les digo Estoy literalmente Con miedo gente Con miedo O sea Es una sensación distinta al miedo de terror Sino que es algo más Como miedo de respeto ¿Sabes? A la altura Y a todo lo que estoy viviendo Es otro rollo Pero aquí vamos ahora Ahora Al tobogán La vez pasada Me puso a cagar gente Allá en picnic Hoy no me lo voy a dar acá Dale Listo Si Lo que te agarre fuerte es de los lados Súbame a tus pies Si no los voy a tragar en algún momento Dale No Eh chico de puto Me ando a la mierda No me vayas a tirar así vos No me sabe Puta me mando a la mierda ¿Está listo? No es más Pero no me moja No es más ¡Tu madre! ¡Ey! ¡Qué culero! Come mierda Ayúdanme me hicieron mierda gente como mierda me dio hasta vuelta gente me dio hasta vuelta gente me movió toda la caca literalmente demasiadas experiencias por hoy gente que ha hecho mierda gente que feo eso que feo gente bueno señores y señores y así terminamos este increíble tour que nos acabamos de dar acá en las aventuras extremas que tienen este hermoso lugar de café Albania me hizo falta terminar el laberinto pero la verdad es que estoy demasiado cansado creo que fue demasiadas emociones en un solo momento la verdad es que ha sido una aventura bastante bonita, el precio considero que están bien algunas atracciones pues rondan desde los 5 dólares en adelante tuve la oportunidad de probar un poquito de la comida acá porque como saben pues me quedé un poco mareado y pues terminé la aventura reventado la verdad para que lo voy a negar pero bueno muchachos espero que les haya gustado la verdad es que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas pero por ustedes lo que sea espero que les haya gustado recuerde dejar su like, su comentario suscribirse al canal y sobre todo venir a vivir estas experiencias que estamos viviendo recorriendo El Salvador en diferentes lugares en mi canal de YouTube y si ustedes quieren ver un poquito más acerca de todos estos lugares que nosotros solemos visitar pues ya saben ahí les dejo la ubicación exactamente pues para llegar acá no necesitan mucho más que pues un automóvil venirse en busque si yo sigo un poco pelado e ingresar a las instalaciones y hacer uso de todos los servicios que ellos le ofrecen así que muchachos esto fue todo por hoy gracias por ver este video y recuerden vengan a vivir esto quien quita lo disfruta más que yo chao y Gracias por ver el video.